¡Eh! Ya puedes jugar con Cartoon Network en Roblox. ¿Quieres bailar con Banana Joe? ¿O pasar el rato en la Torre Titan? ¡Puedes hacerlo! ¿Volar hacia el bosque de Craig? ¿Transformarte en los aliens de Ben 10? ¡Puedes hacerlo! ¿Ponerte el cinturón de Robin? ¿La camiseta de Raven? ¿Las orejas de las asas? ¿O tener un globo de Gumball? ¡Puedes hacerlo! ¿Te apetece retar a tus amigos a una carrera a través de la lava? ¿O volar por el vacío? ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacer esto y mucho más con Cartoon Network Game On en Roblox! ¡Puedes hacerlo!